Este era el hogar de Scooby, el perro que fue arrojado en aceite hirviendo el pasado 28 de mayo en Tecamac, Estado de México. Lucía Martínez, junto con su hijo, cuidaban de él hasta que le arrebataron la vida. Casi como dos añitos tenía el perrito. ¿Él acostumbraba a salir a caminar? No, no, no porque tenía como 15 días que lo trajo mi muchacho. Ajá, que también lo, sé que se lo, lo iban a matar, pero dice no. Si lo, dice no, no lo mate, mejor yo me lo llevo. Como estaba mal del ojito, dice no, mejor yo me lo llevo. Lo adopté, yo mejor me lo traje, le dije al dueño, dice que mejor que me lo regalara. Y ya no, dice me lo regaló, dice yo lo traje. Bueno, pues digo, pues ahí está, hay que crezca, ahí está. Y pues ahí andaba el perrito y nunca salía de aquí, nunca no salía. En todos estos días que lo trajo no salía, no salía. Nomás aquí andaba, aquí. Y pues no sé, el domingo, pues no sé qué se le ocurrió. Cuando se le ocurrió seguir aquí a mi muchachito, fue a comprar un pedacito de carne para hacer de almorzar. Pues nada más. Y le digo, ah, por ahí me traes un jabón, le digo, porque voy a lavar. Nada más. Dice, y le dije, Scooby, Scooby. Dice, no, no me hizo caso. Cuando yo regresé, dice, yo, dice, me di la vuelta, dice, ah, bueno, ahorita lo voy a ir a traer. Cuando él dice que se dio la vuelta, se metió a las 3B a comprar mi jabón. Que dice, híjole, ya le pegaron a mi perro. Pero cuando él dice que salió de las 3B y dice, guardó su jabón y todo eso, dio la vuelta, que lo iba a ir a recoger, lo venían sacando del caso. Y que todavía estaba, estaba agorizando. Pues sí, ya, pues ya la carnicería había ido, se regresó el perrito, porque estaba otro perrito. Estaban jugando. Y dicen que salió, que dicen que, pues no había nadie, nadie, ni un coche, dice, no había nadie. Cuando yo me regresé, no había coche, no había nadie. Y, pues ya, este, agarró, se vino, venía llorando. Dice, ahora sí, tu perrito Scooby, dice, ya no está. ¿Cómo que ya no está? ¿Cómo se muere? Dice, sí, ya lo echaron al caso. No, no, no le creí, la mera verdad no le creí. Pero como yo, cuando yo fui a Tecama y me fui, lo fui a ver al perrito, sí. Ya había muerto. Y, pues ahorita estamos tristes por el perrito. Porque nos encariñamos, luego nos encariñamos con el perrito. Tan de bueno de que está malito, pues nos encariñamos. Este 30 de mayo fue detenido Sergio N., el presunto agresor. Y a pesar de que eso no revierte lo sufrido, ahora solo queda esperar justicia para Scooby. Gracias. 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 Gracias.